Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, se iba a pasar esto, ya me habían dicho. Bueno, les agradezco primero, bueno, a Germán, por supuesto, es un poco el alma pater de este ciclo. A todos los colaboradores, a Malena, Esteban y todos los que hacen posible que esto ocurra, en realidad, y a la Fundación ADRANIC, que es nuestra anfitriona también. Y a ustedes que están acá, un domingo de tanto calor, de un año tan agotador, casi dos años tan agotadores, entonces también está bueno ponerlo en situación. De lo que quisiera conversar hoy con ustedes, si bien la charla tiene ese nombre, nuevos procesos de subjetivación, pero particularmente me voy a centrar en algo que, bueno, trabajé en el libro que acaba de comentar Germán, en Tecnoceno, que es, bueno, ¿cómo pensar las nuevas formas de vida que están emergiendo en este proceso de tecnificación? Voy a tratar de ser muy breve. La hipótesis básica de mi trabajo hace bastante tiempo ya es que en nuestra época es una confluencia de dos grandes, bueno, emerge como una confluencia de al menos dos grandes procesos que no han sido estudiados habitualmente en confluencia, justamente en común, ¿no? Se estudiaban siempre por separado. Por un lado, un proceso de politización de la vida, la tesis biopolítica, focultiana, no me voy a detener para nada allí, pero tengan, sepan, quienes quizás hayan escuchado ese término, biopolítica, ténganlo como una suerte de horizonte lejano, pero que ese proceso se va cruzando también con algo que nos resulta mucho más cercano, más cotidiano, que es el proceso de tecnificación, y bueno, como desde el punto de vista de las propias personas, los propios individuos, los propios sujetos que atravesamos y somos atravesados por ese proceso, vamos viendo transformado nuestra forma de actuar en el mundo, de comprenderlo y también de autocomprendernos. Esa va a ser la pregunta, ¿cómo nos estamos viendo, comprendiendo en este momento? Yo decía que estamos siendo atravesados y atravesando un proceso de tecnificación de la vida, y esto lo digo en un sentido general, la vida aparece tecnificada por el crecimiento exponencial de los parques tecnológicos cotidianos, domésticos, también industriales, se van automatizando los procesos productivos, se más mediatizan, se mediatizan las relaciones sociales todavía más respecto de lo que ocurría en el siglo XX, en el siglo pasado, cuesta pensar en el siglo XX ya como el siglo pasado, a los que venimos del siglo XX, pero es el siglo ya bastante pasado, para el año XXI. Hay un permanente, continuo y por momentos muy sorprendente desarrollo de dispositivos de producción y de transmisión de informaciones, se industrializa la medicina, lo sabemos, pero también la vida y la muerte de los animales, se producen inteligencias artificiales y robots que mapean, diagraman nuestras acciones e incluso hasta nuestras emociones. Eso es entonces el sentido general de la tecnificación de la vida. Pero también hay un sentido más restringido del término vida, y es la vida biológica. La tecnología se hace cuerpo y carne, se incorpora y encarna en el humano, en el viviente, con forma humana, a través de implantes, trasplantes, intervenciones quirúrgicas, terapias génicas, entre muchas otras operaciones, en un movimiento que abre la interpelación al propio cuerpo, que incita, no digo que eso ocurra permanentemente, pero hay una suerte de incitación a interpelar al propio cuerpo como una suerte de proyecto, que está inconcluso, que podríamos continuarlo, que podríamos mejorarlo, trabajarlo. Un borrador que es deseable ir corrigiendo, mejorando, y hasta eventualmente programando, anticipadamente. Con esto quiere decir anticiparnos a qué nos gustaría, hacia dónde nos gustaría ir. Hay un autor, un sociólogo clásico, británico, Scott Lash, que hace unos cuantos años ya publicó, en el 2005, un libro que se llamaba Crítica de la Información, que tenía un pequeño capítulo, muy breve, pero muy sugerente, donde él hablaba de las formas de vida tecnológicas. Yo prefiero hablar de formas de vida infotecnológicas, porque siempre las formas de vida tienen una dimensión tecnológica básica, aunque aún las más primitivas, y si quieren podemos imaginar al lenguaje como el primero de esas tecnologías, que nos atraviesan. A partir de allí siempre hay una dimensión técnica. Pero bueno, estamos ahora atravesados por otro conjunto técnico muy particular, que es el conjunto de las tecnologías digitales, infocomunicacionales, y eso sí tiene, con respecto a la larga historia de la relación entre naturaleza y técnica, entre biología y tecnología en el humano, tiene algunas discontinuidades de lo que estamos hablando ahora, en las que vale la pena detenerse. Entonces decíamos allí que, con Scott Lash, él en ese texto breve dice, hay dos grandes cambios. Uno tiene que ver con el modo en que conocemos el mundo, lo significamos, lo representamos. Y el otro cambio tiene que ver con la ontología. Hay cambios ya a nivel de la ontología, dice él, en esta tecnificación. En el plano del conocimiento, conocemos el mundo y nos conocemos a nosotros mismos mejor, o de una manera nueva, a como nos conoceríamos por el medio de sistemas tecnológicos. Es decir, a través de procedimientos como, por ejemplo, el scanning cerebral, los estudios presintomáticos, o los estudios pregenéticos antes del nacimiento, estudios genéticos prenatales, quiero decir, hay resonancias magnéticas, todos conocemos toda una serie de saberes que se producen gracias a las tecnologías, que solo podríamos acceder a través de ellas, que es imposible tener esa misma imagen, ese mismo conocimiento del propio cuerpo, si no fuera a través de estos dispositivos tecnológicos de la biomedicina. Y nos dan una información sobre el propio cuerpo, no a nivel molar, sino como en la medicina del siglo XIX y principios del XX, que se basaba en el cuerpo orgánico, individual del enfermo, sino a nivel molecular, dice Nicolás Rose, que es un sociólogo británico que trabaja especialmente en el tema de biopolítica y cuerpo, hace mucho tiempo, biopolítica y psicología, biopolítica y cuerpo, y que me parece muy atractivo seguir en su razonamiento. Lo que dice Rose es que este modo, por ejemplo, cuando vemos estos screenings genéticos, los test diagnósticos presintomáticos, escaneos cerebrales, medicamentos que mejoran la memoria, la concentración, el estado anímico, drogas que incrementan el rendimiento, por ejemplo, entre ellas el Viagra, pero también el rendimiento en el trabajo, eso que a veces, justamente el filósofo Byung-Chulhan llamó la sociedad del rendimiento, que es la base química, diríamos, de esa sociedad, esto nos impulsa o nos emplaza hacia modos de concebir la propia vida, dice Nicolás Rose, y actuar sobre ella, interpelándonos como individuos somáticos, como seres profundamente materiales y biológicos, orientados a optimizar nuestros recursos, y en alguna clave de lectura, esos recursos implican una idea de capital, incrementar el capital humano, incluso se habla del capital mental, si tenemos un minuto, le quisiera dedicar algo a ese tema, seres expuestos a susceptibilidades, es decir, no a enfermedades que concretamente existen, sino que son riesgos potenciales, que pueden desencadenarse aun cuando el cuerpo esté actualmente sano, y también incluso dispuestos a programar o reprogramar aquello que aparece no del todo eficiente o satisfactorio o adecuado. Si empecemos, si quieren, en todo caso por la cuestión de optimización, un ejemplo de esto lo dio hace unos años dos empresas en realidad, Facebook y Apple, le ofrecieron a sus empleados, a las cónyuges de sus empleados varones, o a sus empleadas mujeres, guardar los óvulos en edad temprana para seguir trabajando en la empresa y poder utilizarlos en la edad madura, digamos, más adelante, utilizar ese recurso tecnológico para, uno podría decir, para obtener bebés de calidad, digamos, porque si ellas atrasaran solamente su maternidad, como se suele hacer, si meramente esperaran un poco más, también probablemente podrían ser madres. Pero claro, el óvulo de los 20, 24, 25 es óptimo respecto, es mejor respecto del que podrían utilizar a los 39, 40, 42. Es decir, no se trata solamente de volver a una suerte de norma natural del cuerpo, sino hacer aquello que en condiciones normales no se podría hacer. En ese sentido hablamos de optimizar. No llevar al cuerpo hacia la normalidad, que ha sido perdida por algún proceso de enfermedad o de degeneración o de envejecimiento, sino obtener resultados mejores que los que podrían ocurrir en el estado natural de ese cuerpo. De eso hablamos de optimización. Hablábamos también hace un rato, bueno, también en relación con la optimización, se habla, o sea, les he mencionado recién, una idea que subyace o que se intercepta con la noción de optimización y que proviene de la otra línea, de la línea de la politización de la vida, de la línea, digamos, de la tradición de las racionalidades políticas que acompañan esta tecnificación. No son dos cosas que vayan necesariamente juntas, pero que sin embargo es un tipo de racionalidad que de alguna manera nos hace pensar cómo experimentamos esta tecnificación. Le dan un tono particular a esta tecnificación. Una de esas interceptaciones es la noción de capital humano que proviene de la tradición política, de la tradición filosófica neoliberal, donde se concibe que los seres humanos, que los vivientes, todos tenemos un capital, por más primario, precario, frugal, digamos, mínimo que sea ese capital. Todos somos capitalistas, digamos, hay algunos que lo son y otros que no. Bueno, lo que tiene el capital más frugal son las personas que solo tienen su propio cuerpo, su propia dotación, que ya es un primer capital. Un capital humano, la tesis es de Gary Becker, publica su libro en los años 60 del siglo pasado, que tiene dos tipos de capital. El capital heredado, la dotación genética, y un capital adquirido que en esta tradición política o económica se lee como todo aquello que las personas logran obtener en su paso por la vida en un intento que no necesariamente es consciente, pero que es estratégico, dice Becker, de incrementar ese capital, de volverlo óptimo. Y los ejemplos que dan estos autores, los primeros son la educación, la inversión en educación, incluso las asociaciones matrimoniales como modos de incrementar ese capital. Entonces uno diría, bueno, interceptando esta tendencia a la tecnificación con esta racionalidad política neoliberal, los intentos de aumentar el capital humano o el capital mental, como se dice últimamente, forman parte también del modo en que experimentamos las posibilidades que nos ofrece la tecnología y las posibilidades que nos ofrece también la política. Lo que con esto quiero decir no es algo necesario, es algo que se da históricamente, se da esta interceptación. Les decía también que otro de los rasgos de este modo de dirigirnos a nosotros mismos, de autocomprendernos, tiene que ver con la búsqueda de susceptibilidades. Ella abarca dilemas provocados por los intentos de identificar y tratar en el presente a personas a quienes se les pronostica algún mal en el futuro. La preocupación contemporánea respecto de esta susceptibilidad genética, sobre todo, reelabora creencias de larga data acerca de que de las debilidades se heredarían como predisposiciones y que podían de alguna manera conjurarse o atenuarse, teniendo un modo de vida saludable, moderado. Pero ahora también, gracias a la técnica, podemos intervenir allí donde el modo de vida no alcanzaba suficientemente para eso. Y un ejemplo, si recuerdan ustedes, el más conocido, de esta figura que aparece que es la del portador asintomático. Alguien que no desarrolla todavía la enfermedad, pero sabe que la tiene latente. Está la posibilidad de que esa enfermedad se desencadene. Y bueno, no sé si recuerdan, hace ya ocho años, la actriz Angelina Jolie se hizo una doble mastectomía preventiva debido a que dos genes, perdón, BRCA1, BRCA2, que son genes que habitualmente previenen, ayudan a la prevención del cáncer de mama, presentaban algún tipo de desviación respecto de lo que habría sido ideal, alguna mutación. Y por lo tanto, ella presentaba un elevado riesgo de desarrollar un cáncer de mama y de ovarios. Como su madre había padecido esas dos enfermedades, ella preventivamente se somete a esta mastectomía. Según Nicholas Rose, que les mencionaba este autor biopolítico, que se refiere a la biopolítica molecular, que piensa la biomedicina como un aspecto de esta tradición biopolítica, el interés creciente por estas susceptibilidades genéticas es una consecuencia derivada del alejamiento de la idea de que lo genético o lo biológico es un destino, del determinismo biológico. En efecto, ya no estamos determinados por nuestros genes. Esos no son aquello a lo que inevitablemente nos conducimos y tenemos que entregarnos, sino que podemos conocerlo y podemos transformarlo. ¿Para qué? Bueno, primero, por supuesto, para evitar dolores o sufrimientos innecesarios. Esto desde ya. El dolor que excede la dificultad más o menos razonable asociada al hecho de estar vivo. Pero claro, ¿cuánto es razonable? Una pregunta que, en la optimización contemporánea sostenida en esta racionalidad neoliberal, como les decía yo hace un momento, suele responderse atendiendo a las posibilidades del cliente. Digamos, si puede evitarlo, es razonable que lo haga. Hablábamos hace un momento también de la posibilidad de la programación. Tenemos el caso que ustedes ven acá, dos imágenes, de un caso exitoso, muy conocido, en España, sobre todo en 2008, se produce el nacimiento de Javier. El primer se lo llamó Hermano Salvador, la prensa más maledicente, hablaba del bebé medicamento, nacido para ayudar a su hermano que padecía una enfermedad grave, una beta-talasemia, una enfermedad de la sangre muy grave, y por supuesto, gracias al nacimiento, no, por supuesto, pero efectivamente, gracias al nacimiento de su hermano y la posibilidad de un trasplante de médula, lograron revertir esa dolencia en el niño. Y también está el caso un poco anterior, el primer caso de Jamie Whittaker en el año 2003, que fue concebido por fecundación asistida para que sus tejidos fueran compatibles con los de su hermano Charlie, quien padecía una anemia también muy demoledora, perdón, la de Diamond Blackfang. De esto hablamos cuando hablamos de programar. Somos capaces ahora de programar, como también en el año 2019, en China, pero a partir del equipo de un investigador español, Juan Carlos Pizúa, que lograron hacer 132 embriones quimera, digamos, entre humano y mono, bueno, algunas de las especies de mono, con el horizonte, en principio, de estudiar la comunicación celular, de estudiar la embriogénesis, digamos, en estas quimeras y idealmente tratar de construir, crear órganos para trasplante. En este recurso a la programación, entonces, no se trata solo de tratar con los humanos, sino con los humanos y otras especies, en un intento también de alguna manera trabajar, tratar con el código de la vida. Siguiendo con el plano del conocimiento, siempre en este plano de cómo conocemos aquello que somos, algo que también es interesante, impactante para quienes no están en el tema, es que existen metodologías como el análisis de sentimiento, la minería emocional de datos, la minería de opinión. Hay empresas que buscan, empresas y investigadores, que buscan identificar y medir a partir de rasgos de expresión, como ven en la imagen allí a la derecha, pero también a veces a partir de lecturas de textos, por ejemplo, tweets, algunas palabras clave en los posteos de Facebook o en los tweets, acerca de qué emocionalidad predomina en una situación. Tienen, por ejemplo, acá la lectura que se hizo ya en el 2012 sobre, a partir de tweets en Twitter, de cómo aparecían probablemente muy esperable emocionalidad negativa, preocupación, tristeza, miedo, frente a la inminente reforma laboral que iba a ocurrir en España ese año. En una investigación llevada adelante por el equipo de Data Analysis, que es un equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona, se hacía con la misma tecnología una lectura de lo que ocurría en el 11M, perdón, el 15M de 2011, en esa protesta, en esa suerte de gran expresión popular también en España, acerca de qué, bueno, cómo se sentía el conjunto, cómo se sentía la sociedad en ese momento. Hay un artista, Maurice Benayón, que está trabajando hace tiempo con ese tipo de tecnología y que propone justamente ir midiendo la emoción ambiente en distintas partes del mundo. Les cuento lo que cuenta la empresa, lo que dice la empresa Brandwatch, que es una de las que vende esta tecnología. Los beneficios del análisis de sentimientos son numerosos e importantes. La habilidad de extraer información de datos de las redes sociales es una práctica que ya están adoptando organizaciones a nivel mundial. Se ha probado que los cambios en el sentimiento de las redes sociales se corresponden a cambios en el comportamiento de la bolsa. El tipo de razonamiento que está detrás de este tipo de investigación tiene que ver con captar las emociones sociales para tener algún modo de conocimiento acerca de qué puede ocurrir o qué podríamos incidir para que ocurra en otros campos de la vida social o en distintos campos de la vida social. El propio Benayón dice, y les leo algo de cómo él explica esta pieza Emotion Forecast que es de hace ya una década, ¿no? ¿Qué pasaría si la economía y el comercio se basaran en el estado emocional del planeta? ¿No deberíamos anticipar cambios, cambios de humor importantes, picos de problemas? Emotion Forecast es parte de la serie en curso sobre la mecánica de las emociones que traduce las emociones en esculturas, a esto se refiere, reliquias del mundo. La idea es utilizar información sobre las emociones del mundo de Google News o canales similares para mapear tendencias de evaluación dinámica y, como el pronóstico del tiempo, visualizar cambios como movimientos de nubes mediante la recopilación de datos para proyectar el estado emocional del planeta que anticipamos para los próximos días. Como toda ficción lógica, dice Benajon, tiene un impacto concreto en la realidad y sobre las limitaciones del sistema. Presenta las emociones del mundo como el clima o las cotizaciones de la bolsa. Bueno, y hay distintos tipos de estudios sobre emociones, no me voy a detener ahí, pero hay distintas maneras de ir leyendo en los individuos también este tipo de emoción, desde ya. Pero ahora, bueno, pasemos al plano de la ontología, ¿no? Que me parece también algo de lo que queríamos ver hoy, de estos cambios en la subjetividad. Por un lado, algo de lo que se habló también ayer, entiendo, en esta misma reunión, ¿no? Estamos ante una nueva época en la que las tecnologías, bueno, uno dice nueva, claro, hace por lo menos ya desde el siglo XIX que la tecnología ingresa en forma de vacunas, por ejemplo, en el cuerpo, pero tenemos un trato frecuente con ese intercambio, con ese adentro y afuera, con prótesis, implantes, pero también con tecnologías que ya empiezan a ser autónomas. Vieron que hace pocos días salió el nuevo auto autónomo, ahora el de Apple, ese era el de Google. Como también es autónomo, si ustedes lo piensan, hay ya trenes autónomos en los Estados Unidos que funcionan, están en funcionamiento, está bien, van sobre rieles, no podría decir que es una diferencia muy grande, pero también en parte es bastante autónomo, por lo menos el 80% es autónomo el vuelo de un avión. En general, el vuelo es autónomo, hay pocos momentos en los que el vuelo deja de ser autónomo. Entonces, no deberíamos quizás sorprendernos tanto que esto vaya ocurriendo, así como nuestra dependencia de esos dispositivos. una racionalidad que está detrás de este plano de la ontología fusionado, o en fusión, no deberíamos, en tendencia a la fusión con la tecnología, es un proyecto que ha sido muy controversial a lo largo de las últimas dos décadas. Por un lado, el primer momento fue minimizado, luego fue tomado con sorpresa y con escándalo, y ahora ya estamos empezando a observarlo con mucha atención, que es el proyecto del transhumanismo, la vieja idea de ir, vieja siglo XX, por ahora, de ir hacia una transición, un humano en transición hacia otra forma de existencia, hacia otra forma incluso física. Ya lo decía Norbert Diner, el padre de la cibernética, el que le pone ese nombre a la ciencia cibernética, va a hacer en algún momento posible migrar la conciencia a un dispositivo no corporal, decía Wiener. Y el transhumanismo es aquella teoría, tendencia, conjunto de creencias y de ideas que se orientan a crear realmente aquello que Wiener imaginaba. Pongo acá Kurzweil, que es uno de los grandes padres del transhumanismo, entre otras cosas porque de ser un autor de libros como La era de las máquinas inteligentes o luego La era de las máquinas espirituales sobre las últimas dos décadas del siglo pasado, es hoy el director de ingeniería de Google, en una campaña personal muy poderosa, se convierte de un visionario, un inventor, si les suena el nombre Kurzweil, a los que saben algo de música o de órganos, es porque es el creador de un tipo particular de órganos, hizo amigo de Stevie Wonder y fue un inventor que desde que hizo órganos hasta que inventó el OCR, es uno de los inventores de la técnica de reconocimiento de caracteres, es un gran inventor pero también es un gran creador pensador de esta hipótesis de que vamos hacia una vida o sea, una nueva forma de vida donde ya, lo voy a decir en los términos de un artista muy conocido, el cuerpo es un dispositivo obsoleto, vamos hacia una nueva forma de vida donde ya podríamos imaginar lo que Kurzweil llama la singularidad, una inteligencia artificial mucho más que humana, mucho más inteligente que la actual y que puede poner, dicen Kurzweil por ejemplo, a la humanidad o en una situación completamente inédita de desarrollo impensado o la puede extinguir, le dice con la misma tranquilidad, puede ir hacia alguno de esos dos lugares pero es fascinante, bueno, quien viene hace mucho tiempo desde el campo artístico uno de los cuales viene trabajando hace muchas décadas en esta idea del cuerpo como un dispositivo obsoleto es este artista chipriota australiano Stelius Arcadius se llama originalmente se lo conoce como Stellar que hoy tiene más de 75 años o sea, es un hombre que viene hace mucho tiempo si ven la primera pieza la que tiene a la izquierda el tercer brazo la tercera mano es del año 1980 la que tiene en la derecha una oreja implantada en el brazo izquierdo una tercera oreja que a su vez tiene una microantena wifi un receptor de sonidos y con esa microantena emite hacia una lejanísima receptor que está en la ciudad de Nueva York se puede oír aquello que esta oreja escucha digamos y está hecha con tejido cultivado esa oreja es si la vemos a ver creo que a ver acá perdón creo que la tenemos por acá en un ratito llegamos acá ahí es esta que está acá es esta orejita cultivada que primero se intentó hacer con su propia con su propio tejido con sus propias células no funcionó quedó demasiado chiquita combinaron con tejido de ratones y finalmente en 2007 se pudo hacer ese implante bueno vuelvo un poquito para atrás vuelvo acá es importante me parece de todos modos retener esta dimensión digamos imaginaria y utópica del transhumanismo frente a lo que habitualmente solemos hacer que es sentirnos como entre apabullados críticos y por lo menos los que venimos de la tradición más crítica sin embargo esta dimensión utópica es el germen de mucho de su carga libidinal creo yo este deseo superar los males que aquejan a los vivientes digamos no puede ser nunca minimizado como fuerza vital como potencia de transformación también me parece que es importante recordar o saber que no es una perspectiva unilineal ahora conocemos esta tradición bueno porque es la que nos es contemporánea pero ha habido otros autores entre ellos por ejemplo un muy conocido autor cristiano del siglo XIX los biocosmistas ahora acaba de salir un libro de Boris Groys que publicó Caja Negra donde justamente cuentan esa tradición rusa de transhumanistas que buscaban conquistar el mundo el viaje interplanetario intergaláctico porque querían resucitar a los muertos y no tenían donde poner a tanta gente entonces había que conquistar el espacio para poder a esos resucitados instalarlos bueno digo hay otras tradiciones teóricas filosóficas imaginarias que hoy nos parecen literarias un poco maximalistas un poco graciosas pero que también han abonado a esta perspectiva que hoy se nos presenta como tan de alguna manera al mismo tiempo imponente se impone ante nosotros y nos sorprende Lash tenía algunas ideas algunas categorías que me parecen que siguen siendo productivas para pensar nuestras formas de vida contemporáneas hacia donde vamos tendencialmente él decía que las formas de vida contemporáneas a diferencia de las inmediatamente anteriores si quieren las analógicas existen y funcionan a distancia él dice que se produce un aplanamiento y ahora vamos a quizás en lo que más nos vamos a detener se aplanan yo diría que también se inmanentizan es un término que usa mucho Deleuze me parece que tiene mucho que ver con esta idea de Lash hay un concepto que se suele llamar se suele bueno se habla que está ligado al funcionamiento a distancia se desarraigan se des y re territorializan también se habla de que se desmaterializan yo voy a poner bastante en cuestión esa idea pero que tiene que ver con esta relación con la materialidad y con la espacialidad luego ocurre algo ya lo decía David Harvey el geógrafo marxista británico el proceso de tecnificación es un proceso de compresión y aceleración al mismo tiempo los artefactos se comprimen y la dinámica social se acelera pero de una manera que es aparentemente paradójica pero sin embargo tiene que ver con un juego complejo con estas otras dos acciones acelerarse y comprimirse yo voy a agregar también se expande el mundo se expande se acelera se comprime y a su manera también se expande no vamos a tener tiempo seguro de hablar de esta última pero es un rasgo muy de nuestra época ténganlo sépanlo convivimos con sesores que todo el tiempo datifican y digitalizan aquello que estamos haciendo y eso opera muchas veces como caja negra que no tenemos cuyo funcionamiento no entendemos lo que se llama a veces la algoritmización de los procedimientos tienen que ver con esta digitalización y datificación vamos a ver qué es esto a distancia vivimos funcionamos a distancia no hay mucho que agregar quizás a la precomprensión intuitiva de esta idea ya uno dice bueno no es nuevo el estado cuando los sociólogos estudiamos al principio de las materias básicas la distinción entre comunidad y sociedad la comunidad es aquella en la que vivimos con la que interactuamos con la que tenemos vínculos sociedad es algo mayor con lo que no tenemos relación directa estamos a distancia pero formamos parte de eso y los estados son comunidad a distancia por excelencia nosotros somos argentinos junto con la gente que vive en tierra del fuego que vive en formosa que vive en mendoza pero estamos a distancia sin embargo dice el ash ahora esto se ha extremado somos comunidades a distancia con personas que viven en las antípodas estuvimos en pandemia casi dos años encerrados porque la comunidad humana digamos podía ser contagiada por algo que había pesado pocas semanas pocas semanas antes en las antípodas y además estamos mediatizados permanentemente por esa distancia insisto no me voy a detener mucho en lo general pero les voy a decir algo quizá lo que nos cuesta más ver o reconocer es que también la naturaleza es a distancia es decir por lo menos desde principios del siglo XX cuando empezaron a existir bancos de sangre en el mundo la Argentina fue uno de los primeros países que tuvo su banco de sangre en el 1917 ya era posible tener mediante una intervención tecnológica intensiva vida humana fuera de un cuerpo humano digamos había vida fuera de un cuerpo bueno que es vida no nos vamos a poner en esa discusión pero digamos material anatómico como lo llama la legislación nuestra material anatómico humano que está vivo activo y puede entrar y salir del régimen del cuerpo puede entrar a mi propio cuerpo o puede ir a otro cuerpo y eso de manera técnicamente controlada también se hacían transfusiones antes por supuesto pero esta cosa de mantener bancarizados la idea de bancarización es muy interesante porque la compartimos con el mundo de la economía y no es menor bancos de sangre bancos de células madre bancos de órganos bancos de datos genéticos y ahí hay una homología que es curiosa porque estamos homologando algo que tiene que ver con la dotación genética pero ya digitalizada entonces empezamos a transitar en ese trigo que es por un lado la naturaleza la técnica que permite aislar ese material afuera y el proceso de infotecnologización o digitalización que nos permite algunos de esos procesos de programación que hablábamos hace un rato intercambiar controladamente materiales de una especie a otra digo controladamente ya se hacía antes todo lo que tenía que ver con el desarrollo de nuevas supongamos de nuevas razas en los perros en los govinos existe hace muchísimo tiempo pero ahora lo podemos hacer con muchísimo más control tecnológico vayamos a esta otra característica que quizás es más más amplia implica más aspectos de estas nuevas subjetividades esa no es aquello donde estamos de alguna manera atendiendo al menos en alguna de las zonas del occidente próspero y también en algunas zonas del oriente próspero volvamos entonces al esquema de Lash cuando Lash dice que las formas de vida infotecnológicas se aplanan él dice al menos dos o tres cosas por un lado él dice que hasta hace muy poco las formas de vida anteriores se atenían habitualmente a esquemas verticales y dualistas dice él el suyo incluso era un dualismo de la profundidad basado en un término trascendental que estaba perdón trascendental que estaba profundo a veces oculto y un término empírico de superficie una suerte de punta del iceberg de la verdad el de abajo más bien el verdadero pero oculto y aquel superficial que funcionaba como una suerte de reflejo de síntoma del primero por ejemplo dice Scott Lash en el psicoanálisis estaba el inconsciente aquello que estaba tramado en lo profundo oscuro secreto magmático y el síntoma que aparecía el yo tratando de lidiar con ese síntoma en la superficie en el marxismo la infraestructura la base infraestructural de las relaciones económicas de producción las relaciones sociales y el reflejo de ello superestructural que era digamos la esfera de la cultura de las relaciones sociales y así sucesivamente también en la epistemología dice él pero hay una tendencia a aplanar ese 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 dualismo dice él incluso a nivel de las epistemologías comienza a dominar un empirismo radical dice él donde lo que lo que estudiamos es lo que hay lo que es lo que se ve las correlaciones simples incluso desde el punto de vista de la lectura estadística ¿no? y eso implica ya llevando llegando a nuestro cuerpo hacia nosotros mismos una suerte de aplanamiento también de la esa distancia que era una jerarquía que se configuró como una jerarquía por lo menos por los últimos dos mil años ¿no? entre el cuerpo y el alma la conciencia el yo ¿no? aquello que de alguna manera era lo trascendente y el cuerpo que por momentos reflejaba algo de eso que ocurría en lo profundo ¿no? es significativa dice Lash esta tendencia a veces a definir el propio yo ¿no? por los elementos como decíamos hace un rato más biológicos esos individuos somáticos y yo le agrego y también a veces a definir el propio yo por los elementos aparienciales por lo que se ve ¿no? por lo que el individuo performa en la exterioridad más superficial y no moralicemos el término superficie ¿no? lo que aparece ante la vista ¿no? entonces por un lado a definir el propio yo por los elementos más íntimos en sentido biológico ¿no? soy celíaca ¿no? soy cardíaco soy portador de HIV ¿no? soy aquello que me define biológicamente pero también por algo que tiene que ver con la esfera de lo que se presenta ante los demás ¿no? ahora vamos a ir allí pero en principio y ahí tomo a Rose Nicolás Rose estos individuos somáticos de lo que hablamos hace un momento son seres que nos experimentamos nos expresamos nos analizamos a nosotros mismos y actuamos sobre nosotros mismos muchas veces con el lenguaje de la biomedicina los ejemplos son los que recién mencioné ¿no? pero también nos pasa algo decíamos hace un momento con la extimidad ¿no? con lo que ocurre hacia afuera hacia los demás ¿no? somos también seres que en estas formas de vida a distancia inmediatizadas actuamos los expresamos nos analizamos a nosotros mismos y muchas veces nos pensamos en el lenguaje del espectáculo ¿no? en el lenguaje de la exhibición cuando digo espectáculo otra vez no necesariamente es de bordiana esa expresión sino es decir crítica vemos a nosotros mismos tal como pensamos que nos pueden estar mirando ¿no? y creo que muchas veces esa preocupación acerca de cómo nos están mirando aparece como insoslayable ¿no? en otros textos yo hablaba del fitness pero no como la disciplina física sino como el aprestamiento corporal tu fit ajustarse a moldarse adecuarse a una cierta situación uno no va vestido del mismo modo a una conferencia que a una charla con sus amigos que a un partido que a una salida que a un trabajo es estar atento a cómo nos presentamos ante los demás ¿no? que se ha vuelto cada vez más altamente significativo en la construcción del sí mismo en sociedad ¿no? decimos a veces o bueno digo yo a veces pero con otros colegas también como derivado de esta cultura del yo que se exhibe actuamos como obras vivientes autores de nuestra propia de nuestra propia obra digamos ¿no? somos nuestra obra y también somos creador en ese acto creadores de nuestra propia audiencia construimos en las redes sociales en los intercambios con los otros los modos en los que vamos a seguir actuando en adelante a partir de esa respuesta del otro frente a aquello que estamos emitiendo ¿no? hay una autora argentina que hace muchos años vive en Brasil que se llama Paula Sibilia que asocia esta tendencia a dos rasgos que nos parecen parecidos pero no son idénticos por un lado la exhibición de la intimidad contamos aquello que nos pasa no creo que haga falta muchos ejemplos pero digamos desde las vacaciones nació mi hijo estoy comiendo ¿sí? hasta contar bueno confesarse en las redes sociales ¿no? contar cosas ya mucho más intensas de gran impacto vital emocional ¿no? y por otro lado no necesariamente junto con eso en la misma persona pero sí como parte de lo que ocurre la espectacularización de la personalidad ¿no? cada uno es un yo que de alguna manera se va desarrollando como una suerte de marca ¿no? ¿cómo soy Flavia Costa entre los demás? ¿cómo me presento? ¿cómo hablo? ¿cómo me peino? ¿cómo digo? y todo eso importa ¿qué quiero decir con esto? que aun cuando uno quiera despreocuparse eso significa algo eso es leído socialmente esa despreocupación es un mensaje ¿no? parecería que en la época contemporánea la preocupación ¿no? la materia ética del trabajo sobre sí como diría Foucault es ese conjunto de lo biológico y lo aparencial que si lo ven de nuevo es como el aplanamiento sobre el plano de lo que existe de lo que sería la personalidad ¿no? lo que existe como biología lo que existe como presencia pública y ahí se va construyendo ese yo queda un poco de lado no vamos a tener tiempo pero nos queda un poco de lado esta construcción minuciosa de sí mismo que se hacía no sé en la extropección psicoanalítica ¿no? donde uno descubría qué había dentro de uno en una narrativa que también tenía que ver con la narrativa familiar ¿no? con la historia entonces esas narrativas de la profundidad empiezan a ser relevadas por estas narrativas de la inmediatez y de la inmanencia lo que hay lo que ocurre ahora yo les mostraba estas imágenes de estetización porque me gustaría que no resistir la tentación que yo tendría pero que habría tenido a considerar la dimensión estética como un fenómeno de superficie y por lo tanto trivial la relevancia de este cuerpo signo porque de eso estamos hablando está conectado íntimamente con las necesidades de esta época actual ¿no? que implica la necesidad de la comunicabilidad de sí la elegibilidad para audiencias remotas tengo que ser relativamente rápidamente identificable ¿dónde estoy? ¿en qué tribu urbana me encuentro? no es tan fácil moverse si uno no da señales si uno da pistas más o menos en la metrópoli ¿no? no es fácil si uno da pistas más o menos rápidas de dónde se ubica ¿no? ya la dimensión de el pañuelo verde el pañuelo celeste implica nos muestra la potencia política del diseño ¿no? esa mirada estética tiene implicaciones políticas inmediatas y acá ¿no? como les digo cómo mostrarnos entre los demás es parte de esa estrategización de sí ¿no? pero que es muy necesaria en este momento no es solo un impulso individual lo solemos leer como un impulso personal ¿no? sin embargo es también una exigencia social me voy a conectar con audiencias remotas no me conocen ¿cómo me presento? es la manera de ser más o menos rápidamente traducible ante esos nuevos públicos me detengo me detengo un poquito acá aunque después a riesgo sabiendo claramente que voy a dejar de lado otra cosa pero para leerles un pequeño texto de Boris Groys en su artículo La obligación del diseño de sí la obligación del diseño de sí mismo ¿no? donde él dice que a diferencia del sujeto de los siglos 19 18 principios del 20 el sujeto actual el sujeto dice él posterior a la muerte de Dios que había sido hasta ese momento el gran y único observador del alma se ve en la necesidad de expresar su interior a través de su exterior dice Groys entonces ahora les leo el párrafo de Groys la única manifestación posible del alma empieza a ser la apariencia de la ropa que es una persona las cosas cotidianas que la rodean los espacios que habita con la muerte de Dios el diseño se volvió el medio del alma la revelación del sujeto oculto dentro del cuerpo por eso el diseño adoptó una dimensión ética que no tenía antes paréntesis el sujeto moderno tiene ahora una nueva obligación la del autodiseño la presentación estética como sujeto ético y la última frase al diseñarse a sí mismo y a su entorno uno declara de alguna manera su fe en ciertos valores en ciertos programas en ciertas ideologías de acuerdo con este credo uno es juzgado por la sociedad y ese juicio puede ser por supuesto negativo e incluso amenazar la vida y el bienestar de la persona involucrada quiero decir me interesaba esa frase porque muestra un poco la complejidad de algo que solemos identificar como un fenómeno trivial de superficie frívolo y que me parece que deja tiene todo todo distinto de la frivolidad creo que voy a cerrar con tres ejemplos de esta estetización a través de tres artistas muy distintos y tres propuestas o otras piezas muy distintas una quizás ustedes la conocen bien es una artista que igual que Stellar es una muy célebre artista de la autotransformación Orland viene haciendo desde las décadas del 60 del siglo pasado empezó con body art body painting striptease y luego a partir de ahí cada vez más trabajos digamos en esto que ella en un momento bautiza y esta fue la pieza que inicia ese bautismo el arte carnal su carne como materia de obra artística y lo que hace es desarrollar a través de distintas intervenciones estéticas cinco en su rostro una suerte de de frankenstein de rasgos célebres de bellezas digamos tipificadas por la tradición cultural de occidente como las grandes bellezas entonces se hace trasplantar en distintas operaciones estéticas que a su vez eran proyectadas en vivo y en directo donde aparecían diseñadores ella leía autoras feministas y por supuesto bueno claro como no podía ser de otra manera y ella lo sabía muy bien no podía sino resultar mal digamos no podía no podía hacer otra cosa pero claro lo que ella estaba diciendo ahí era no que digamos no era completamente literal era un trabajo artístico ella estaba dando un mensaje artístico y les leo algo de lo que ella decía en 2001 cuando recordaba esta performance tan expuesta mi trabajo dice ella es una lucha contra lo innato lo inexorable lo programado la naturaleza el ADN que es nuestro rival directo como artistas de la representación y contra Dios y agregaba mi cuerpo se ha convertido en un lugar de debate público que presenta preguntas cruciales para nuestra época creo que efectivamente lo logra quizás no de manera inmediata hay que estudiar hay que pensar un poco esta otra pieza es de una artista plástica argentina Nicola Constantino muy conocida muy querida además en el medio que en el año 2004 hizo una pieza que fue sumamente controversial que es esta que están viendo acá la pieza es todo el conjunto es el aparato publicitario y es lo que efectivamente creo que es luego de hacerse una lipoaspiración una liposucción con un porcentaje de esa grasa desarrolló jabones hizo 100 jabones en el mal los presentó y armó toda una página de promoción una página y folletos de promoción de ese producto digamos 100 jabones con forma de espalda cintura y cadera femeninas con 3% de grasa del cuerpo de la propia artista la supuesta campaña publicitaria se llamaba como ven ahí bañate conmigo junto a una imagen de Constantino en traje de baño sugerente y en su propio sitio web ella dice el sitio dice pero bueno claramente ella está al tanto de lo que su sitio dice la mirada ácida de Constantino sobre la industria del cuerpo toma forma en un jabón con el que no compramos la imagen identificatoria del cuerpo de la modelo sino que compramos el cuerpo de la modelo era una nueva concepción de consumo el eslogan cierra este texto es la clave donde recibe el concepto de trabajo del trabajo materia prima de la obra artista creadora de producto producto final parte del producto final en su momento me acuerdo que fue Burukúa pero también Tom Lupo alguien del mundo de los medios que salió a ser muy muy crítico sobre todo por la resonancia que tenía grasa de jabones con los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial los nazis que habían hecho jabón con la grasa de los judíos muertos o sea esa resonancia fue la más criticada yo creo que por supuesto eso existe y sigue viviendo en ese jabón pero claramente también creo que lo que la artista está presentando ahí un poco un poco en consonancia con lo que hacía Orlán es provocar una suerte de ambivalencia radical ¿no? piensen que el jabón es producto de grasa obtenida por una liposucción y ella quiere hablar contra la industria del cuerpo ¿no? o sea somete me parece a su propio cuerpo y a su propia pieza a una suerte de licuación completa del sentido ¿no? una suerte creo yo de extrema laceración creo que ella hace allí un gesto de extrema autodestrucción con los elementos más cargados o algunos de los elementos más cargados de sentido de la época ¿no? el material biológico y la estetización creo que ese estallido del sentido es lo que esta pieza más nos viene a contar y después le quiero mostrar algo que es un poquito discordante y con esto cierro quizá dentro de el conjunto pero me parece que nos permite también pensar algunas otras vías de lectura ¿no? estas son dos piezas de un conjunto mayor se veía así cuando uno va a un museo yo lo vi en el museo de Niemeyer en Curitiba en Brasil y la artista lo que hace en realidad también es una antropóloga Fabulas para Mirar se llama entre el 2012 y el 2013 ella Virginia de Medeiros retoma la tradición nordestina de la fotopintura que es retocar con color fotos en blanco y negro en un modo de hacerlo bastante particular y propio del nordeste brasileño pero nosotros lo conocíamos los abuelos tenían las fotos también retocadas así nos llegaban muchas así y ella trabajó con personas en situación de calle y lo fotografió y la pregunta además de recordar en esos cuadros que acompañan la pieza perdón a ver ahí ella cuenta la historia de cada una de estas personas y lo que les pide a ellos cuando les cuenta que va a ser este proyecto además de contar su historia es cómo querrían ser vistos por la sociedad ella les pregunta eso bueno ustedes cómo querrían que la sociedad los viera y ella los retrata fotorretoca la pintura para que respondan a esa dimensión imaginaria cómo las personas desearían ser vistas y por lo tanto sabemos ser tratadas ser consideradas por la sociedad además de ser en sí mismo muy emotivo el trabajo cuando uno lo ve realmente sumamente emotivo les leo algo que ella cuenta o que ella dice cruzar esta técnica en retratos de personas que viven en situación de calle donde la miseria material es confundida con la miseria subjetiva y existencial es una forma de retirar esta imagen del sistema de información haciendo que ella se abra al mundo de una forma que no conocíamos de antemano la pregunta abre el campo de subjetividad de los individuos retratados que fabulando su condición se transforman por un momento y adviene un instante en el que lo real y lo imaginado se vuelve indiscernible las personas retratadas ya no son solo objeto de la mirada escrutadora de la sociedad sino que son sujetos que se proyectan y crean un mundo imaginativo imaginario transitorio precario pero no por eso menos real y donde me parece que en esta doble estetización la estetización que es el pedido de los retratados y la estetización que es la fotopintura a su vez y todo esto participando de una muestra lo que hace me parece es dislocar el sentido práctico de esa estetización oportunista que una vez se suele criticar y nos conduce como observadores hacia la escena política primaria de la división de lo sensible como diría Rancière ¿podríamos imaginar a través del arte un mundo más justo? parece que esta obra nos hace esa pregunta podríamos imaginar otra cosa con estas personas yo podría seguir un ratito más hablándoles de cómo se crean estos autores su propia audiencia la conocen a Paulina Cocina una cocinera famosísima que no es cocinera además pero que se hizo famosa como cocinera Germán Garmendia estos influencers que se han hecho ellos mismos no tienen obra más que lo que dicen lo que hacen no, Paulina sí tiene obra una cocina pero digo pero son lo que aquellos que Paula Sibilia dice son los influencers que su obra es su estar ahí ¿no? su comunicar esos mediáticos y también me parece que en estas nuevas relaciones que tramamos aparecen nuevos géneros o pequeños subgéneros como esta humillación en público no sé si conocen el programa de Nailed It en Netflix donde no son concursos de cocina donde algún gana y uno pierde son concursos de cocina para los que no saben cocinar entonces las personas van a humillarse un poco en público lo hacen con mucha gracia con mucho humor nadie sale traumado de la situación pero la escena ya no es exactamente igual a las cámaras sorpresa que eran donde la persona no sabía que estaba por ser humillada sino que es una humillación consciente deliberada programada por el programa y consentida por los que participan como también los youtubers han armado un subgénero que se llama Roast Yourself que mate a vos mismo incendiate donde ellos hacen concursos con estos videos usando llegan hacen estos videos y concursan con videos donde ellos usan las frases de los haters todo lo feo que le van poniendo ellos lo van recopilando 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 y arman raps o canciones graciosas donde ellos se burlan de lo que le dicen los propios haters pero donde esta construcción de la audiencia como decía Groys no necesariamente es favorable también no se encuentra con la maldad con la agresividad con lo negativo y también a eso se van creando ante eso se van creando nuevas defensas subjetivas y nuevas estrategias narrativas para lidiar con eso que es vivir expuesto que me parece algo de lo que estamos bueno lo dejamos acá yo creo que estamos bien de tiempo que eso que ha pasado habría más para ver pero bueno hasta acá creo que podemos comentar varias cosas les agradezco la atención y cualquier cosa si quieren volvemos alguna o avanzamos yo querría escuchar un poco que quieren comentar o si tienen algo para decir o que les resultó llamativo no sé eso un aplauso para Flavia realmente es impresionante el mapeo que nos hiciste de los procesos de subjetivación del siglo XXI que es mucha información es mucho y no terminó no es mucho pero bueno hay mucho trabajo detrás bueno creo que hay muchas también interrogantes que se abren no sé quién tiene ganas de hacer la primera pregunta yo tengo varias pero prefiero que hablen ustedes si no voy planteando alguna yo para que se animen a mí me me surgía la idea de pensar no en filosofía estamos siempre tenemos el lema más histórico que es el de Sócrates conocete a ti mismo y acá y siempre estaba planteado en la idea de que hay una interioridad que conocer conocete a ti mismo es yo soy feo Sócrates era feo pero adentro por dentro era bello y había que descubrir esa esencia y por lo que vos estás contando obviamente estamos en un mundo donde pareciera que todo hay que sacarlo afuera y que el tema del psicoanálisis también y del inconsciente como que hubiera algo que parece que ya no existiera nada que no pudiera no salir afuera o que da cosas que no son mostrables ¿hay algo todavía que se pueda defender en medio de todo esto? Bueno gracias Germán hay un librito breve muy breve que se encuentra todavía en internet además de que también se venden las librerías de Alessandro Varico sobre la pandemia cuando empezó la pandemia le empezó a escribir unas frases eran como creo que son menos de 30 si no recuerdo mal fragmentos él decía que la pandemia era una criatura mítica creada con los temores y las angustias de la sociedad y que eso va creando algo tan fuerte y tan poderoso y lo comparaba en uno de esos fragmentos con la profundidad la profundidad fue también durante siglos una criatura mítica para nosotros que fue de las más eficaces pero ahora no funciona cuando queremos con la profundidad explicar algo donde veíamos en el mapa grandes montañas es una pradera es llana cuando tenemos que atravesar largos viajes es en un minuto la profundidad no existe más yo no soy Varico es como con quien yo pienso lo que no soy capaz de pensar yo sola porque jamás podría decir eso pero creo que tiene algo de verdad eso que dice donde esa hipótesis de la profundidad por momentos si la creemos a pies juntillas puede ser nos puede defraudar nunca aparece algo así como el kit de aquello que somos entonces es posible que lo que nos ocurra que todavía somos personas en transición entre un momento y el otro sea que tendríamos que conformarnos con una parte digamos de la profundidad y saber que la otra se juega en la superficie digamos diría eso como que creo que que ese relato de que va a aparecer algo así como el secreto el kit nos resultaría hoy bastante frustrante darnos cuenta que nunca lo vamos a encontrar que es un regreso al infinito digamos luego la segunda parte que lo que vos dijiste es si tendríamos algo que resguardar que eso me parece que quizás sea lo que más miedo nos da suponer que no hay nada que resguardar piensen que lo que aparece otra vez lo que nos trae el mundo si quieren más publicitario más del mundo digamos de la vida social más lejana a nosotros es que lo que hay que resguardar son los datos financieros bancarios eso es lo importante el resto bueno uno puede pasar el DNI por Facebook lo mando por mail hay algo no sé si vieron eso ahora pareciera que lo que más sé que hubiera es eso y uno diría bueno ¿y qué sería el secreto? ¿qué sería resguardar un secreto que no pudiéramos contar? hasta en el psicoanálisis finalmente el secreto es la novela familiar deberíamos ser capaces de narrarla ¿no? puede ser lo que digo hay algo que finalmente ese secreto no es lo que compone digamos no está atrás probablemente estemos más orientados hay otro autor que habla de la experiencia de que nos orientamos bueno nos orientamos más hoy a la experiencia que a la materialidad a tener experiencias que a tener cosas me prefiero un viaje que una no sé que una nueva bicicleta un viaje de una moto la moto me podría llevar a viajar pero bueno que alguna cosa es posible que ese secreto esté de alguna manera proyectado hacia adelante para nosotros ¿no? lo que vamos a hacer lo que somos capaces de hacer aquello que somos nuestra posibilidad creo que lo tenemos más proyectado hacia adelante que hacia atrás pero bueno es una conjetura ¿no? creo que tenemos proyectado hacia adelante ¿cómo se acuerdan que Barramado decía que la modernidad era ya como Barramado hablaba de la mundialización de la mundanización pero de la mundialización también decía bueno que el mundo cristiano era también ¿no? una dualidad el mundo divino el mundo del paraíso o sea lo bueno estaba en otra espacialidad ¿no? dice que la idea de progreso había puesto esa dualidad en el tiempo entonces lo bueno está por venir digamos no está en un espacio distinto sino que está en un tiempo distinto bueno yo creo que hay algo de eso la profundidad no está sino que está adelante pero es una hipótesis Buenísimo muchas gracias alguien que tenga ganas de hacer una pregunta muy bien ¿qué te va a pasar a mí? Es muy interesante la presentación y con la verdad varios autores algunos los he leído hace mucho tiempo muy interesantes pero hay una dimensión que me parece que vos fuiste articulando distintas dimensiones y una muy rica creo que es la construcción de estas nuevas subjetividades con la economía ¿no? como pensarlas en determinadas economías que suponen determinados regímenes políticos y ahí va mi pregunta ¿qué de la política en esto? porque cuando vos mostrás determinadas imágenes por ejemplo estoy pensando pañuelo verde de pañuelo celeste fueron construcciones políticas deliberadas pensadas accionadas globalizadas no fue algo que bueno la espectacularización que también lo tuvo la marea pero esas fueron construcciones políticas entonces mi pregunta es en esas subjetividades en esos procesos de subjetivación que vos muy bien planteás donde la tecnología siempre estuvo pero que ahora tiene una dimensión distinta y ahí me parece que la discusión entre naturaleza y cultura la teoría feminista es de larguísima data y tenés autoras que bueno las debes requerir de conocer sumamente importantes en ese plano pero ahí para mí atraviesa la dimensión política de un modo que bueno te lo quería preguntar cómo lo ves vos y si lo ves así bueno bueno muchas gracias por la pregunta cuando me empezaste a hablar pensé en otro aspecto de la dimensión política que tiene que ver con a veces se pregunta bueno qué pasa con el sujeto político en este caso pensé que en el sentido de las democracias cómo funcionan las democracias con este nuevo tipo de sujeto cómo actuamos ahí pensé que iba a ir por ese lado y la segunda parte me llevó para otro lado que no que creo que no podría agregar mucho a lo que vos ya mencionaste en el sentido que creo que que si pensáramos la cuestión de la estetización por ejemplo que fue algo que yo traje y vos comentaste resonó ahí por supuesto que creo que cada vez más pero eso viene lo enseñaron los artistas al principio del siglo XX digamos ya la dimensión estética es una dimensión central a nosotros porque el cristianismo nos ha trabajado mucho en nuestro sentido la iconoclasia pero digamos me parece que hay algo de necesidad para nosotros que habitamos además en Argentina en el tercer mundo en una mezcla muy compleja de resonancias de toda esta tradición histórica que viene de Europa más lo local más lo que se armó acá no siendo ni una cosa ni la otra tenemos una forma también muy me parece muy rica pero muy particular de leer todas estas influencias sin duda en un proyecto político la dimensión estética es central no más central que otras pero es ineludible es una de las dimensiones ineludibles porque es cómo se va a presentar ese proyecto ante los demás y se supone que no se sabe mucho de las audiencias en general realmente se trabaja sobre los supuestos para intentar obtener eficacia pero no se sabe mucho entonces se cree que las audiencias contemporáneas justamente por parte de efecto de todo esto son bastante más diversas de lo que eran hace 200 años o 150 y que hay que llegar curiosamente de manera algo así como personalizada a audiencias muy distintas muy heterogéneas sin embargo el modo de construir un proyecto estético político es un modo de simplificar algunas de esas diferencias y ordenar algo de esas diferencias a través de un proyecto que también tiene una traducción visual una traducción a veces musical bueno insisto no siempre eso funciona todavía todas esas tecnologías de las audiencias tecnologías de la comunicación y la comunicación política trabajan bastante más en la oscuridad de lo que nosotros creemos pero eso es lo que se cree con respecto a la primera parte con lo que yo pensé que me vas a preguntar creo que por supuesto siempre hay que cuidar hablo por mis valores siempre hay que cuidar la dimensión democrática pero también siempre la democracia estuvo amenazada como me parece que también hay algo que no hay que entrar en pánico como que lo que hay que hacer es entender donde uno está y cuál es la situación contemporánea creo que no estamos en un mal lugar la Argentina Buenos Aires pero la Argentina en general y la región para entender lo que ocurre no estamos en un mal lugar se está pensando mucho en la región sobre el tema veo los procesos políticos en Chile en Ecuador en Brasil mismo hay amenazas por supuesto creo que las conocemos pero también pensé que estamos entendiendo en lo que estamos trabajando no sé quizás soy optimista hoy estoy particularmente optimista pero creo que sí que podemos entender y no es tampoco tan tan complejo lo que sí pasa y tiene que ver con la aceleración porque no llegamos a hablar desde el punto de vista de las tecnologías del mercado no sé si recuerdan han comprado algo en Amazon pero también ocurre a veces en Mercado Libre de otras maneras la pandemia nos obligó a todos a tener más habilidades de este tipo de las que habríamos tenido si no hubieran estado encerrados pero en Amazon hace mucho tiempo ya se desarrolló un modelo que es un click uno con un click ya compra es decir que se saltea todos los pasos que a alguien como yo son re importantes que es pensar poner la tarjeta poner entonces decir no me voy a llegar como voy a pagar cada uno de esos pasos a uno le hacen recuperar conciencia de que se está tentando tiene que ver si ese libro es realmente importante si no se lo puede pedir en la biblioteca pero el un click lo que hace es que acelera esa decisión el sujeto un click el tipo de interpelación que es a lo que llamamos con algunos colegas el sujeto un click es el sujeto al que se le incita saltearse todos esos momentos reflexivos bueno ese es el desafío para nosotros reconstruir esa distancia necesitamos ser muy conscientes de que todo el tiempo nos van a bombardear con un click con un click y esa aceleración es real cuando dicen vivimos en un mundo acelerado sí, claro las tecnologías aceleran nuestro mundo ahora con el celular trabajamos en el colectivo trabajamos en el auto hacemos todo lo que necesitaríamos en cinco días lo hacíamos en tres esa es la tarea de las tecnologías nos beneficia no sé mi maestro Cristian Ferrer me acuerdo que en las primeras clases que daba decía ustedes empezaban las computadoras personales en los estudiantes tienen computadoras sí les facilita el trabajo sí bueno ¿trabajan menos? no claro obvio lo trabajábamos menos por eso pero bueno entonces eso saber que el proceso siempre va a ser la aceleración la compatibilidad con las tecnologías que son cada vez más rápidas más aceleradas desde el punto de vista biológico es más complejo lo que dice Stellark en algún sentido hace sentido esa obsolescencia por momentos se nos aparece como una evidencia llevamos a Google preguntas que en otro caso las habríamos tenido los más grandes recordábamos los teléfonos de 30 o 40 personas los recordábamos perfectamente y ahora yo no recuerdo de ninguno del mío sí me acuerdo pero de ninguno más me acuerdo no es que me acuerdo de uno en serio lo digo con sí me acuerdo de algunos teléfonos fijos de alguna mamá de alguna amiga yo todavía me acuerdo pero nada más entonces eso efectivamente es parte de esa obsolescencia que uno le delegó en dispositivos mucho más eficaces más rápidos más complejos más completos lo que antes teníamos nosotros en nuestra mente pero eso no es que se descargó completamente ahora hacemos otra cosa tengan la imagen el sujeto un clic nuestro desafío es combatir esa presión volver a conquistar la distancia como muchas situaciones de la vida conquistar reconquistar la distancia óptima respecto de lo que nos está ocurriendo bueno muchas gracias una pregunta más le diría a otra persona del público si puede ser sí Alejandro ahí en la punta hola gracias Flavia quería preguntarte respecto de la extimidad que contaste antes y asumiendo que uno con su vida o una con su vida intenta ser feliz ¿por qué caemos en la trampa de exponernos ante la crítica principalmente que nos hace sufrir y mostraste ejemplos concretos de cómo nos hace sufrir siendo eso opcional o sea ¿por qué caemos en esa trampa de exponernos para pasarla mal sabiendo que en la vida uno trata de ser feliz y muchas veces uno encuentra un balance en bueno voy a ser un poquito infeliz ahora porque a futuro voy a ser más feliz o voy a ser infeliz ahora porque en la próxima vida voy a ser más feliz pero en ese caso no veo ningún balance positivo hace poco 2017 creo John Parker que fue uno de los fundadores de Napster y fue director de Facebook durante bastantes años es uno de los arrepentidos y dio unas entrevistas supongo que ahora que lo diga todos van a decir ah sí yo lo escuché donde él decía que él era consciente ellos eran conscientes cuando estaban trabajando en Facebook que que despertaban digamos una vulnerabilidad de la psicología humana que era buscar me gusta buscar la aceptación social buscar que ellos estaban incentivando eso que era bueno con lo que lograban es algo de su de su rentabilidad que era conseguir los datos los likes etcétera entonces si yo me dejo llevar por esa idea digo bueno hay algo que nos impulsa un poco compulsivamente a buscar aceptación Paula Sibilia dice que que en esta sociedad el espectáculo ella es más debordiana todavía es más crítica que yo ella dice que el que no está expuesto no existe esa es la sensación que se nos transmite no es que sea la realidad pero cada vez más pareciera que el que no está en las redes que no se exhibe no existe y que aquello que no está comunicado no existió nunca que si no posteamos que estuvimos en postumania a dar una charla y que entonces estuvo gente que lindo gracias Germán postédenlo por favor que si alguno que eso pareciera que esto no ocurrió que hay algo de esa idea entonces me parece que simplemente estamos no sé si es una trampa pero como en ese juego en ese juego del lenguaje que nos lleva a creer que eso es la realidad cuando yo empecé yo estudié comunicación en los 90 y nos parecía que esto que estamos diciendo ahora era lejano y estaba mal nos parecían las dos cosas que era lejano y que estaba mal y ahora estamos ahí que eso es algo que también me parece que es algo de lo que nos estamos acostumbrando a entender que aquello que hace poco tiempo nos parecía lejano y no nos gustaba hoy ya está con nosotros y nosotros estamos a punto de estar ahí o ya estamos ahí y eso es parte también de lo que nos de esa aceleración ¿no? de ese avasallamiento no sé si te coste esto pero no creo que sea la mejor parte de nosotros la que nos lleva a eso pero una parte de eso de esa es muy genuina y es la necesidad de gregarismo digamos una cosa de un instinto gregario que hace bueno todos estoy con el resto no me parece eso necesariamente malo pero bueno está poco me parece creo que está poco promocionado se critica mucho el individualismo pero está poco promocionado que el individuo se plante ante algunas cosas se dice no no hay que ser individualista lo cual por supuesto es cierto pero se dice poco que uno como individuo tiene que poder hacer algunas cosas yo no lo escucho mucho no sé si ustedes lo escuchan quizá tiene que ver con mi burbuja filtro pero creo que no está ya tan bien visto eso que uno es uno no sé bien como a ver que uno es uno sí porque cada uno es diferente en esa heterogeneidad digamos de la sociedad de control que cada uno desarrolla la diferencia y en la diferencia digamos se incorpora el resto sí pero donde uno puede decir no a eso me refiero decir esto no eso no está muy promovido como un gesto de libertad eso no yo justo esto no lo puedo evitar decir porque ayer me callé porque se hizo muy largo y también estamos largos ahora pero no sé si se escucha pero justo lo mencionabas recién no la idea de cómo algo va avanzando tan lento que nos vamos acostumbrando ¿no? y a mí me hace acordar del procedimiento del nazismo de cómo las leyes contra los judíos no fueron de un día para el otro sacamos todo y vamos a los campos de concentración sino que fueron progresivamente avanzando sobre distintas etapas y siempre se pensaba bueno no va a llegar a ser tanto ¿no? y me parece como que ese es como una tiré un ejemplo así muy fuerte ¿no? pero como que nosotros lo que vos decías hace 20 años no hubiéramos admitido cosas que hoy todos hacemos ¿no? y el peligro es pensar hasta dónde llegará todo esto y qué admitiremos qué estaremos haciendo en 15 años ¿no? qué permitiremos de nuestra exposición de nuestra confusión con aparatos no lo digo tampoco como algo aberrante no necesariamente sino que el problema es que no tenemos fácilmente el control sobre eso la posibilidad de reflexionar sobre eso sino que va sucediendo como que nos va sucediendo ¿no? sí tal cual yo creo que está vinculado a eso que decíamos hace un rato de que hemos proyectado hacia el futuro digamos la verdad por decirlo así ¿no? creemos que ya entenderemos ¿no? y creo que bueno eso nos cuesta mucho en el doble sentido ¿no? creo que no llegamos a entender y además creo que es costoso para nosotros pero no hay no hay yo el otro día mencioné así de pasar una tensión que hay entre los aceleracionistas y los luditas de la técnica ¿no? hay como dos grandes bandos ¿se acuerdan los apocalípticos y los integrados de Humberto Eco ¿no? los pesimistas los optimistas bueno como quieran siempre sería siempre la misma idea general los que proponen que bueno hay que ir hacia adelante y los luditas que sean bueno los que siempre defienden algo de lo que de lo que se les está arrebatando cuando aparece el proceso ¿no? los luditas defendían su trabajo su puesto de trabajo que por otra parte es una dimensión de la que se habla muy poco de cómo las tecnologías van demoliendo los puestos de trabajo y parece que está muy mal criticar a la tecnología por eso pero la verdad es que los están no, o sea hay nuevos trabajos sí pero son menos están mal pagos son precarios ¿no? digo toda esta dimensión que todos sabemos todos la vemos pero está no dicha con eso creo que cuando mencionaba esa tensión en algún sentido es un poquito una falsa tensión porque la verdad es que casi ya no hay luditas está muy mal vista esa posición como se la ve como regresiva conservadora anticuada no se puede pensar en contra de esto y yo no digo que haya que pensar así ni mucho menos lo que pienso es que eso que decía recién Alejandro con mucha sabiduría es decir bueno pero si uno quiere ser feliz y eso no lo no conviene o no nos parece bien ¿por qué estamos lanzados ahí? creo que no es esnovismo creo que no haría esa respuesta sencilla frivolidad esnovismo moda trataría de pensar o bien que detrás del esnovismo la frivolidad y la moda siempre hay fenómenos más complejos o fenómenos más densos sociológicamente que la sociedad hace de eso algo muy importante digamos o que eso es un cemento importante para la sociedad eso diría mejor o también que quizás hay algo de lo pasado que ya tampoco funcionaba bien que sería la respuesta de los de los autonomistas digamos no es que estábamos en el paraíso y ahora nos tiraron al infierno bueno veníamos mal y ahora tampoco estamos bien pero bueno quizás tiene algo más bien una cierta incomodidad permanente que no nos permite encontrar un lugar mejor pero tampoco estaríamos tan capaces de defender la década del 90 que eso quiere decir ¿no? como si no somos tan capaces de decir que éramos felices ahí creo que estamos todos un poco desconcertados que también es lindo esa sensación de decir bueno estamos todos un poco desconcertados seamos conscientes de eso solo pensando todos en conjunto seremos capaces de ver algo cada uno ve algo participa del pensamiento un poco aristotélicamente cada uno participa con su pluma del pensamiento pero el sujeto del pensamiento es el colectivo si todos logramos pensar veremos algo más hacia dónde vamos bueno este tipo de charlas por lo menos nos ayudan a compartir lo que nos va pasando con todas estas transformaciones le agradecemos a Flavia gracias a ustedes por muchas gracias Germán gracias por estar aplausos gracias gracias aplausos gracias a ustedes Gracias.